¿Se puede saber qué tú haces aquí? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mejor. El hecho de que tú te pongas medio nervioso cuando ve a la tipa. Eso es bueno. Eso quiere decir que la tipa te gusta. Me suda la mano, no oigo nada. Yo te estoy diciendo que lo hago, doctor. No es bueno que tú te con una persona como yo. Alguien me doró su corazón. ¿Hace dos años? Sí. ¿Cinco de enero? Eso no es verdad. ¿Cinco de enero? Eso no es verdad. ¿Usted sabe cuál fue el órgano que he llevado a la mano? Creo que yo necesito saberlo. Tú estás seguro que ese corazón es de amante. Pero seguro, seguro con matrícula. Es que eso no es tan fácil, Raúl. Eso te ha prohibido. Dime del corazón. ¿Se puede saber que tú es aquí? Yo siempre vengo aquí a surfear. ¿Algún problema? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que pasan vainas raras? Mira, yo mejor me voy. Espérate, espérate. Vamos a hablar. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. Ese tipo tiene algo muy extraño. Amanda, pero ¿cómo así? Llevando veces que tú me dices lo mismo, ¿eh? Y que cada vez que yo lo veo, el corazón se me quiere salir del pecho. Linda. Pues eso fue que te pusieron un corazón nuevo. A mí se me está explotando el corazón de lo rápido que va. Ay. Pero no va más rápido que el mío. Es un cortocircuito lo que yo tengo. Y yo también. El mío está chipeando, ¿eh? ¿Qué te trae cosas de eso? Ay, yo no sé. Ay, no, espérate. Déjame empezar un ratico más. ¿Qué es lo que te pasa? Empezando porque tú eres viuda. Ya las cosas no andan bien. Pero ¿cómo así? ¿Cuál es el problema con que yo sea viuda? No es bueno que tú estés con una persona como yo. Yo tengo un corazón retado. No sé si vaya a funcionar. Alguien me doro en su corazón. ¿Hace qué tiempo fue eso? Dos años. Cinco de enero. ¿Cinco de enero? ¿Hace dos años? Sí. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Eso no es verdad. ¿Que sí, que es verdad? ¿Dos años? Sí. Cinco de enero. Eso no es verdad. ¿Cinco de enero? Eso no es verdad. ¿Que sí es verdad? ¿Y cuál es tu problema con el cinco de enero? Bye. Que te vaya bien y no me vuelvas a buscar jamás en tu vida. Bye. Bye. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás llorando? Dime. Dime del corazón. ¿El de Amanda? No. ¿Y por qué tú estás llorando? De felicidad. ¿Por qué? ¡Epa! ¡Aquí! No puedo aplicarte lo que yo siento cuando te miro. Y el tiempo pasa sin avisar. No puedo aplicar el orgullo contigo. Yo siempre me dejo llevar más para allá, para donde tú quieras. Sé que tú eres el mal más gemela. ¡Suscríbete! Nero, right son. Here I come. You don't want to help me. You just want to judge me. You just want to prove me that you are better mother than me. That Lindsay was wrong. Why would I need to prove that? Of course I am. I've been doing it forever, but does that matter? No, she still chose you over me. Exactly. She chose Jenny, not me. I have not control over it. And you're angry with me because of the decision he made for me. I give it up everything for dead kids. And you don't have idea what it's like. And when I see the things about love, I know it's the most beautiful thing in the world. I know love can be unpredictable, unexpected, uncontrollable. What I'm trying to say, Tristan. What I'm trying to say is I love you. I think I love you. And if you want, I don't need nothing. No gift, no good, no demonstration of devotion. Just your heart in exchange of mine.